Amor, hoy estamos solitos, así que vine a mi farma por mi descuentito. Hoy no es lunes, mi amor. Los descuentos en mi farma son los lunes. Ponte linda, bombón. En mi farma, a los jóvenes mayores de 50 años, nos toca hasta 10% de descuento en medicamentos. Todos los días. Con mi farma, me toca todos los días. Te esperamos. Te esperamos.